Porque lo que se viene, lo que se viene... Esta no sé cómo aflojártela. ¿Quieres llorar? Mirá, otra, si yo tengo un lobo marino acá, ahora mismo en vivo, no tengo caso. Gracias porque, ¿qué pasó con la inflación? Se conoció hace un ratito nada más el número de la inflación del mes de febrero, 3,8%. No, no te escucho, no te escucho. 3,8% el mes de febrero, eso da una interanual del 51%. Recordemos que en el mes de enero había sido 2,9. No es un arranque de año muy promisorio. Y en diciembre veníamos de 2,6. O sea que la desaceleración no existió. Esperá que la quiero presentar a Carolina Suárez, que es nuestra periodista especialista en consumo. Gracias Carolina por venir, de invitada en este programa. Porque quería, no quería dejarla fuera del tema, por si querías meterte. Ahí le voy a dar paso a Carolina, porque digo, para que me corrijas o me digas si esto es correcto. Principales focos que impactaron en el mes de febrero, por un lado los aumentos de tarifas, la carne, que tiene un aumento mayorista del 40%, puede ser. Ahora lo repasamos porque se acaba de conocer la información. Y fíjate, al 3,8% del mes de febrero que decía recién Tati, 5,7 fue lo que aumentó alimentos y bebidas. Es decir, por arriba de la inflación. Y 6,4 todo lo que tiene que ver con vivienda, agua, electricidad, tarifas. ¿Qué es lo que afecta a toda la gente? Porque toda la gente tiene que comer, y tiene gelu, y tiene gas, y tiene transporte. Ahora, si nos vamos a lo que viene Mercedes en 2019, son dos meses los que se conocen hasta el momento. 6,8% fue la inflación en términos generales muy elevado, muy elevado para lo que se esperaba. 9,3, agárrense acá, lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, casi 10%. 10%. Hermosas noticias, eh. Pero nos habían anunciado que había una desaceleración de la inflación. Que va a ir en el logo. Venimos escuchando todos los meses el anuncio de la desaceleración y las tarifas. Y las tarifas, y las tarifas, y las tarifas, y las tarifas, y las tarifas. Ojo con esto, porque uno de los puntos que impactó en tarifas tuvo que ver con el aumento del subtec en febrero, pero que se viene nuevamente en abril y en mayo. Claro, ayer se llevó a cabo. Y eso se pasa a 19 y a 21 pesos. Exactamente, ayer se llevó a cabo la audiencia pública que corresponde para la aplicación de los cuadros tarifarios. Abril y mayo son las tentativas de nuevos cuadros tarifarios, es decir, el incremento. Que sería, en primera instancia, como bien dice, pasaría de costar 16.50 el subte a 19 el próximo mes y 21 en el mes siguiente. Es mucha plata para la gente que trabaja, por favor. Claro. Es imposible. Por más que sigan luego los usuarios frecuentes que tienen descuento, es imposible. Para ir al trabajo, los remedios aumentaron. Lo que pasa es que no van juntos con los aumentos de los sueldos, porque también es eso, digo, está bien, aumenta, es una locura, es una barbaridad, pero a vos el mes que viene, viene y te dice, mira, te voy a aumentar el 51% o el 15%. O sea, lo que pasa es que ahí la inflación no la terminás nunca más, porque uno de los factores que afecta a la inflación tiene que ver con las paritarias también. Bueno, perdóname, 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 que el aumento de sueldo, que la inflación sea por el aumento de sueldo, la inflación la genera el gobierno con los aumentos que da todos los días en tarifas. Ya este mes tenemos de nuevo ahora marzo aumento de luz y diga que va a repetir en el Percedez, porque da vuelta a todo, o sea, yo te dije que el aumento de la inflación tuvo que ver con tarifas y con comestibles. Lo que te estoy diciendo también es que si vos equiparás siempre con las paritarias, no termina nunca más la situación. Es eso lo que estoy diciendo. Bueno, frenen el aumento de tarifas, pero no el aumento de sueldo, porque el aumento de sueldo lo das vuelta como a vos te gusta escucharlo. No es eso lo que dije. Bueno, quiero meter la cuchara para terminar con esta discusión. Carolina, lo que entendemos es que el dólar sube. Cuando el dólar suele bajar en algún momento algún centavo, lo demás no baja nada. Ni la nafta, ni la carne, ni los impuestos, nada. Ahora, cuando vos tenés lo que pasa, ahora acabamos de conocer el IPC, el índice de precio al consumidor, la inflación minorista, el precio minorista. Cuando en una semana conozcamos la inflación mayorista, vamos a ver que aún hay un margen de un 20%. Esos 20 puntos porcentuales es lo que no se trasladaron a precios. ¿Se entiende? Es decir, aunque sea fuerte el aumento en las carnes, en lo que es alimentos como productos farináceos, todos los que se desprenden de harinas, no se ha trasladado del todo. Eso es lo más preocupante. O sea, todavía no hay riesgo de aumentar. O sea, todavía falta un aumento. Claro, vos fíjate que estamos en esta semana, en una semana de venta de electrodomésticos. Justamente uno de los factores que más ha impactado en lo que tiene que ver con la caída del consumo. 2016, 2017 y 2018 completos. Este año va de la mano. Bueno, fíjate que no solamente está la caída del consumo de electrodomésticos, sino lo que tiene que ver con que hace un año vos tenías un dólar a 20 pesos y hoy tu dólar está a 43 y los electrodomésticos, perdón, aumentaron en promedio 40%, no 100%. Entonces hay un retraso. Perdón, sí. No lo cuero, no lo cuero. Bueno, Carolina, gracias. No, por favor. Gracias por haber venido. Lamento que son malas noticias. Se ha trajado a ti. Si seguimos así, te vamos a tener de nuevo en nada, preguntándote si Carolina, ¿a cuánto estamos hoy? Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Carolina Suárez, periodista especialista en consumo. ¿Quién nos viene más o menos a desanar eso que te pasa en el bolsillo? Bueno, claro, te lo explican palabras. Gracias.